Oh-eh-oh, oh-le-lo-lo Pedro va au Brésil pour danser la samba Pedro va au Brésil pour danser la samba Pedro va au Brésil pour danser la samba Viva de mille en mille pour danser la samba Samba, gare la rame Aïe, 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 samba Brésil, Brésil, Brésil Oh-eh-oh, oh-le-lo-lo Ohé oh, bolé lolo 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 Mes drogas au Brésil Dansez la samba Pas de ville en ville Por aprender el bar Pedro va a otro estilo Por danser la samba Va de fil en fil Por aprender el bar Pedro va a otro estilo Por danser la samba Y va de fil en fil Por aprender el bar Musica, música latina Musica, música latina Baila, bailamos Es la fiesta Es la fiesta Pedro va a otro estilo Por danser la samba Va de fil en fil Por aprender el bar Pedro va a un estilo, danse la samba, va de vil en vil, pour apprendre le pas Pedro va a un estilo, pour danse la samba, il va de vil en vil, pour apprendre le pas